Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. En Ciudad Juárez, Chihuahua, un matrimonio fue detenido por prostituir a su hija de 12 años. Al parecer los padres, bueno si se le puede llamar padre, este par de idiotas, la obligaban a sostener relaciones sexuales con un hombre de 40 años a cambio de una casa y de una camioneta. Los detenidos identificados como Ricardo Navarro y Lorena Isela, están acusados de trata de personas y de violación agravada en perjuicio de la menor. Bueno, imaginen nada más, son sus padres los que debían de cuidarla, los que debían de procurarla, los que debían también de asegurarle, pues bueno, una infancia llena de sueños, llena de esperanzas y la prostituían par de cerdos. En el Estado de México, la Procuraduría de Justicia Local informó que siguen tras la pista de otro implicado en el multihomicidio de taxistas en la colonia Valle Dorado, en Naucalpan. Hechos ocurridos el pasado 29 de abril, Alejandro Jaime Gómez, titular de la Procuraduría, recordó que ya hay siete detenidos por este caso, que son parte de otra agrupación de taxistas de la zona.